Una pendeja de miedo ¿Qué pendeja? Una... Una de aquí de Aguas Calientes Que sube videos así de... De modas y belleza Oye, la... ¿Dajos de puta? Yo grabando Y yo sentando como hace frío pala, eh Nada más me acerque ahí Oye, y la feminada que me dijiste Que... Yo la amenazé con él Que la que se cree mujer ¿Cuál? La que se cree muy famosa Ah, esa fruta de dinero, eh La Brian Alexei Se sintió cuando le dije eso, ¿verdad? Sí A mí no me bloquea, yo sí Porque yo le empecé a decir muchas cosas Hija, así que... Estás emocionado Creo que esa pendeja siempre... Venía aquí a comprar a su papá ¿Aquí siempre viene? Sí, sí, ahí se nota Sí, sí, ahí se nota Porque esas perras Son muy... Muy nice Según ellos, ¿verdad? Ya te hacía Ya te hacía Son muy chidos Ajá, ajá Seguro va Combran... Cuando vienen y compran, así los va a barato Combran a qué barato Sí, oye, no mames Ahora entiendes por qué siempre venimos tapados Ay, sí Mira, ahorita hay que salgamos No, mira, mira que sí fue ¿Va a comprar ese lado? Sí, verá Sí, verá ¿A cuántos grados estamos? No mames, ¿eh? Para mí esto no es nada No No Está esto Pero en otro lado se hace más frío No Y nosotros andábamos en la calle ¿Sientes frío? La gente ya está acostumbrada No, no Me gusta que siente frío a la madre Pero otro día se hace más Pero luego va a ser más frío Otro día se hace más Sí Ahorita anda medio calmadita, ¿sí? Sí, ahorita está leve Puta madre Pero es que Yu está tapada Y esto no No me hagas Mira, yo ¿Y por qué no trajeron Chamatas? Y yo pensaba ¿Y la José no te dejó la otra? Yo por eso no me traje Porque luego yo iba a empezar De perra de puta La vida Para que vean Pero para... ¿A dónde vamos acá? ¿Eh? ¿O vamos al hotel? Vamos Vamos Puta madre Puta madre ¿Y ahorita dónde ponemos? Cabrón ¿Cómo me voy a regresar a mi puta casa? Y yo culero Hola verga Te animo que ahorita para un pinche taxi Me vine allá ¿Y no hay? ¿Y no hay access por aquí estar? No Man Puta Puta es esta Te hace mucho frío ¿Eh? ¿Y allá me voy a regresar a mi casa? ¿Y en tu carro? ¿Y en tu carro? ¿Ya traigo la CRB? No ¿Vas a hacer frío? No Es que ya está... No Es que ya está... Mira a ver... Estás bien abrigado ¿Qué pasa? 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 Esto me mata Yo no creo que salía yo a la cama Yo salía abrigado y aún así Vamos a cruzitos que es que no se aguanta Vamos, corre Corre como un niño de la César No Está loca Ah, pues es niña, ¿verdad? Y estoy disculpa Vamos Yo ahí Sí Esa es rica Así la hace la foto A ver cómo la hace no, yo hice la sección y así le vamos a grabar vale José, ¿quién diría que iba a estar aquí para conseguir la mamá? No lo quería bien. Pero si te busco casa. Sí, mi mamá dijo que más adelante se vendría. Pero tu primero vente. Sí, por cierto. Vean aquí, yo iba a comprar mi coche. ¿La Facu usa esto? Sí, de esas cosas que usan. De esas que usan. De esas que tienen jeeps. Y la José. No hay nadie. Como debe de ser. Como debe de ser. La casa de ella está toda jodida, no compran aquí. Neta, la pared así. La pared así toda... ¿Cómo es? Comida. Sí, así como... Como si la hubieran corteado. Así toda corteada. Neta, sí. Sí, está tan cómoda ahí, de tortillas. Unotho. ¿Cómo? La Jose... ¿La botona? La botona. ¿Cómo es esa botana? Lo que me sobró de las pichas alitas. ¿Qué le van a decir a la chillo? La chillo es puta Un mensaje para la trapeadora ¿Lo puedo decir aquí? ¿Ya? La trapeadora Vea la verga, la culera Con ese pinche pelo yo puedo limpiar mi casa Ya estás en el flop Y tu pinche placa no la vas a tener Perra de mierda Así como estás en la foto Así estás Es más, la foto no se distorsionó Estúpida ¿Me voy? No ¿Y lo vas a decir que me vaya? A ver, a ver La chillo aquí anduviera con nosotros Ya no, no, no quiere ¿Qué dice? ¿Y aquí van a pedir el lugar? ¡No, putas ellas! ¡No, ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Estás chiflado? ¿Estás chiflado? ¿Eh? No, es duro, no ¡No! ¿Qué clase de familia hablas? Pues la mía. ¿Tu mamá? No, los dos hermanos y primos. Te digo, no es bueno vivir así con primos y así. O sea, ahorita ya los tíos solo nos hablan para pedirnos dinero. Ya te ni siquiera estás haciendo una en la casa. No sé. ¿Alguien dice que me está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esas que usan las tindiculas De esas que tienen los jeans Y la Jose No hay nadie Como debe de ser Como debe de ser La casa de ella está toda jodida No compran aquí La pared así toda ¿Cómo es? Comida Si, así como si la hubieran corteado Así toda corteada Neto si Si no están coman ahí De estar bien Vamos La Jose La p*** La p*** La p*** Me está labrando Lo que me sobró de las p*** salitas Y aquí estoy yo Trapeadora es una hija de su perra ¿Qué le van a decir a la chillo? La chillo es p*** Es p*** y se sienta p*** Hasta que salgamos ¿Eh? No m***** No m***** Si m***** ¿A cuántos grados estamos? No m***** No m***** No m***** Para mí esto no es nada No Pero en otros días se hace más frío No m***** Y nosotros andamos en la calle ¿Sientes frío? La Jose ya está acostumbrada No m***** No m***** Pero en otros días se hace más frío No m***** No m***** Puta madre, y ahorita donde ponemos cabrón no me voy a regresar a mi puta casa Y yo culero Hola verga, te animo a que ahorita para un pinche taxi, me vine a allá Y no hay auxilio por aquí cerca? No Man Puta Puta es esta Es mucho frío, eh Y allá amigos En tu carro Yo ya traigo la CRB Ay va que si eres el frío Es que ya esta Estas bien abrigada Ahora se frío en la cara Tengo frío Y uno se pone roja Puta esta Estoy temblando Esto me mata Yo no creo que salía yo a la cama Yo salía abrigado y aún así No Vamos a cruzitos que es que no se aguanta Se está Confección Corre Unas prendezas de nieve Una Una de aquí de aguas calientes que sube videos así de de modas y belleza oye la yo grabando Dios el bueno porque ella se frio Juana eh nada más me acerque ahí oye y la femenina de que me dijiste que yo la amenacé con ella que la que se cree mujer la que se cree muy famosa ah esa fruta de nero la Brian Alexei se sintió cuando le dije su verdad a mi no me bloquea yo si porque yo le empecé a decir muchas cosas así que estabas emocionado creo que esa pendeja venía aquí a comprar su papá aquí siempre viene si ahí se nota porque esas perras son muy muy nice según ellos estos son muy chismos seguro va compran cuando vienen compran no se los más barato compran al barato entonces es niña ¿verdad? y estoy desculpando me siento desculpando me siento desculpando me siento desculpando no 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 es ríjole así le hace la foto a ver cómo le hace así le hace la foto Y así lo vamos a grabar en el autochueo? Vale ¿José? ¿Quién diría que iba a estar aquí para conseguir la mano? ¿No lo creían? ¿Pero si te busco casa? Sí, mi mamá dijo que más adelante se vendría ¿Pero tu primero? Sí, por cierto Vean aquí, yo iba a comprar mi coacha